¿Qué son los números de la educación? Si uno mira algunos de estos datos, realmente sorprenden, por ejemplo, el 70% casi de los chicos que fueron testeados no sabe o no tiene los contenidos básicos de matemática ni hablar de lenguaje, también con el 50-60% que no tiene comprensión básica de temas relacionados con la lengua que hablamos. Estos números espantan y responden, obviamente, no a un tema coyuntural, sino a una política de arrastre y una ausencia del Estado durante mucho tiempo. En la provincia de Buenos Aires fueron años del mismo color político, uno no le puede echar la culpa a temas partidarios o cambios de gobierno que empiezan y terminan una cosa, porque fueron casi 30 años, casi 3 décadas de un mismo gobierno, de un mismo color político, por lo menos en el gobierno, y que nada han hecho en estas materias, no ni hablar de salud, eso lo podemos también trasladar a seguridad. Pero claro, los números concentran la atención porque son muy concretos, son muy concretos y estamos hablando de resultados de prueba de chicos bonaerenses que viven esta realidad. Y en la ciudad de Buenos Aires también está pasando algo preocupante, si bien no responde a encuestas y resultados, aunque son parecidos también a los de la provincia de Buenos Aires, están pasando algunas cosas extrañas que tienen que ver con la nueva educación, la educación del futuro, estos nuevos planes, la nueva escuela secundaria, es una nueva forma de cambiar, es un cambio, un cambio radical, un cambio interesante, que puede ser después discutido, pero el problema es que se va a llevar a cabo en la ciudad de Buenos Aires sin la suficiente capacitación por parte de los docentes. Esto realmente genera un problema porque estamos a meses de comenzar el ciclo electivo 2018, todavía no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la educación o los programas que van a tener los chicos en el 2018. Ya han comenzado las inscripciones en los distintos colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires y todavía no se sabe concretamente con qué plan van a estudiar esos chicos, lo cual es preocupante. Es preocupante por dos cosas, porque los padres están inscribiendo a los chicos en una escuela que no se sabe cómo va a ser el año que viene, estamos hablando de los casos de las escuelas piloto, que son unas 10 escuelas más o menos que van a hacer esto, van a ser las escuelas en las cuales se testé cómo funciona el nuevo sistema. Entonces, bueno, los padres no tienen la oportunidad de saber y de decidir, quiero que mi hijo participe de esta prueba piloto o no, quiero que sea una suerte de conejillo de indias de este nuevo sistema o no. ¿Por qué? Porque hoy por hoy siguen presentándose los programas como los programas de estudios que están en vigencia actualmente. Bueno, es grave por eso y es grave también porque falta la capacitación de los docentes. Estamos hablando de un cambio radical, de un cambio muy importante en materia de educación. Por ejemplo, de las clases que estamos acostumbrados a tener ahora, de las clases manejadas o coordinadas por un maestro, un profesor, el 70% ya no van a ser así, sino que va a quedar solo un 30% de las clases como se conocen hasta ahora y un 70% en las cuales el alumno se autogestionaría, ayudado de las nuevas tecnologías. Es decir, cambia radicalmente esto. Se dice, porque todavía no hay plan concreto, pero se dice que también los maestros van a convivir profesores de distintas materias en la enseñanza de los alumnos. Por ejemplo, estaría dándose la situación de un profesor de matemática conviviendo con el de educación física y dando clase a la vez, o de inglés con educación física. Digamos, ¿cómo se va a establecer eso? Ni siquiera está en discusión o estoy planteando la discusión si está bien o está mal. Estoy diciendo que no hay tiempo suficiente, porque estamos a meses del siglo 2018, no hay tiempo suficiente como para capacitar a los maestros, a los profesores, con este nuevo sistema. Así de simple. Y no hay información suficiente y la falta de información genera fuerte angustia que hoy se está materializando en una toma, por ejemplo, en el Colegio de Lenguas Vivas, que se está extendiendo desde el viernes pasado y vaya a saber hasta cuándo. Mientras pasa todo esto, hay cortes en la Ciudad de Buenos Aires y una gran pregunta sobrevuela el ambiente. Ahora viene Netanyahu. ¿Cuándo viene Netangugul? Nos vemos en la próxima emisión.